Para esta carnita encebollada necesitas un poco de carne, aceite de coco, pon a sofreír cebolla con un poco de ajo, echa tu carne, sal, pimienta y agrega un poco de aminos de coco, deja cocinar y listo. Y bueno, así quedó mi carnita el día de hoy encebollada. Vamos a probarla. Come rico y come bien.